Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Mire, y para entender más acerca de lo que está pasando con esta actividad en estos dos colosos, nos enlazamos en estos momentos vía telefónica con la doctora Ana Lilian Martín del Pozo, quien es vulcanóloga del Instituto de Geofísica de la UNAM. Buenos días, Ana, muchísimas gracias por contestar esta llamada. ¿Debemos estar preocupados por esta actividad volcánica que se está presentando en estos dos lugares? Bueno, preocupados no, pero sí tenemos que estar muy atentos, sobre todo las personas que viven cercanas a estos volcanes. Ana, en este caso, la actividad, si quiere, separamos los casos. En el caso del volcán Popocatépetl, ¿podríamos decir que esta actividad que se registra en estas últimas horas ha sido la mayor registrada? No, o sea, de hecho, por ejemplo, el Popocatépetl tiene una actividad que desde 1994 estamos monitoreando junto con Senapred y que realmente estamos viendo que hay etapas donde hubo mayor actividad en el Popo, por ejemplo, en diciembre de 2000, enero de 2001, en junio de 1997, de hecho, en 2013, también en 2012. Hubo épocas en el verano, recordarán, que se produjo bastante ceniza, que las columnas fueron más altas, hubo explosiones más grandes. Pero pues es un volcán activo que obviamente tenemos que seguir monitoreando y mientras la gente esté más preparada de saber qué es lo que está pasando, pues obviamente vamos a saber mejor qué hacer. También la planeación, obviamente, de no construir en áreas donde son de mayor peligro y que van a ser más afectadas es fundamental. También en el volcán de Colima tenemos poblaciones, como mencionaban ustedes, que la becerrera está en una, al final de una barranca, está en el río, que realmente las nubes ardientes, que son los depósitos estos más peligrosos, bajan por las barrancas y pues obviamente son sitios de mayor peligro, la hierba buena y la becerrera en el volcán de Colima. Esto, de hecho, nosotros lo plasmamos en los mapas de peligros, tanto del volcán de Colima que hicimos, como el del Popocatépetl. Ahí se encuentran esas áreas que no deben realmente crecer, porque son áreas de mayor peligro que ya anteriormente han sido afectadas por erupciones de este tipo. Ahora, la actividad en el volcán de Colima, el volcán de Colima es un volcán muy activo desde hace, o sea, tenemos registros muy antiguos, pero digamos en la historia más actual, por ejemplo en 2004 hubo una explosión muy grande, en 2005 también hubo una actividad muy importante que produjo bastante ceniza y nubes ardientes. Y lo que pasa en Colima es que sube una lava bastante espesa, o muy viscosa, dentro del cráter, y luego se derrama como un flujo de lava sobre las laderas. Pero como es un derrame grueso, lento, entonces le cuesta trabajo fluir, y a veces los frentes de estos derrames de lava forman flujos, o sea, forman nubes ardientes, que son depósitos mucho más peligrosos y que hay que tener mucho cuidado, por eso es que las autoridades de protección civil alertan a estas poblaciones que no están en las barrancas. Pero lo que tenemos en Colima son una serie de explosiones, que ha habido varias explosiones en noviembre, ahora en enero, el 3 de enero, el 8 de enero, ha habido explosiones que también son de tomar en cuenta. Ana, de la actividad que presentan estos volcanes en estos momentos a una fase más crítica, me imagino que tiene que haber todo un proceso. ¿Cuál sería para que la gente pueda considerar justamente que está subiendo de tono esta actividad? Bueno, hay veces que las personas no pueden recibir algunos de los instrumentos, o sea, los dos volcanes, tanto en Popocatá, pero como en Colima, están instrumentados por varios tipos de instrumentos, o sea, se miden, por ejemplo, los sismos de los volcanes, o sea, la gente siente las explosiones, obviamente, y siente los temblores, inclusive cuando uno está sobre el volcán. Estos temblores normalmente no son tan grandes como los que tenemos, por ejemplo, en la costa, pero sí son en una radiografía, digamos, interna de lo que está ocurriendo en el volcán. Entonces, muchos de estos aparatos, inclusive aunado a la cuestión de las mediciones de los gases, los gases disueltos en los manantiales, diferentes parámetros que medimos en los dos volcanes, nos indican el estado ya actual de cómo se está comportando. Y esto, precisamente, los comités científicos reunimos para ver cómo consideramos que se va a pronunciar la siguiente parte de la actividad y conjuntamente con las reuniones con Protección Civil, bueno, ya Protección Civil decide cuáles son las acciones que va a tomar referentes a la población. Finalmente, perdón, Ana, estas leves exhalaciones que se han dado de ceniza ¿pueden representar algún riesgo para la población que se encuentra ahí? ¿Hay que tomar algún tipo de precauciones? Bueno, mire, ahorita ha habido no tanta ceniza de caída, o sea, de las partículas finas. De hecho, por ejemplo, en 2005, en Colima estuvimos midiendo las partículas finas que sí pueden tener algún efecto en la irritación, por ejemplo, de las vías respiratorias, los ojos. Entonces, hay que, pues, cubrirse, pues, si no tenemos un tapabocas, sino una pañoleta, una cuestión que nos impida el paso de la ceniza fina y, pues, tratar de evitar estar en la calle cuando están cayendo fragmentos. Bueno, que sobre todo estas cenizas finas son fragmentos pequeños de roca. Pero más importante que eso es en la zona, por ejemplo, de Colima, las barrancas. Las barrancas son peligrosas porque por ahí bajan, o sea, están bajando una serie de derrames de lava, unos derrames no muy grandes, pero lo importante ahí es las nubes ardientes que a veces acompañan estos fenómenos y las explosiones. Y estas tolvaneras calientes, digamos, que bajan por estas barrancas son lo que tenemos que tener más cuidado y evitar esas zonas totalmente. Muchísimas gracias, doctora Analilia Martín del Pozo, vulcanóloga del Instituto de Geofísica de la UNAM, por toda esta información y por ayudarnos a entender cómo se está desarrollando esta actividad volcánica que hemos reportado aquí en estas últimas horas en la primera emisión. Muchas gracias también a ustedes por la atención. Muy buenos días. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.